Bienvenidos a las noticias del día. En una declaración sorprendente, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, expresó su oposición a la posible candidatura del expresidente Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Pence, quien fue el compañero de fórmula de Trump durante su presidencia, ha declarado en una entrevista reciente que, tendremos mejores opciones que mi antiguo compañero de fórmula. Esta declaración ha generado sorpresa y controversia en los círculos políticos y ha llevado a muchos a preguntarse quiénes podrían ser esas mejores opciones. La oposición de Pence a la candidatura de Trump no es del todo sorprendente, ya que el ex vicepresidente fue uno de los principales objetivos de los ataques de Trump después de que Pence negara a anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Además, Pence ha estado trabajando en su propia agenda en los últimos meses, lo que podría indicar un deseo de liderazgo político independiente. La declaración de Pence también ha sido vista como un indicio de la creciente división dentro del partido republicano, ya que algunos miembros del partido han expresado su apoyo a Trump, mientras que otros han buscado distanciarse de él. En resumen, la declaración de Pence sobre la posible candidatura de Donald Trump en 2024 es un acontecimiento importante en la política estadounidense. Estaremos atentos a las noticias para conocer más detalles sobre la posición de Pence y su impacto en las elecciones presidenciales de 2024. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Y entre otras noticias. En un mensaje conmovedor, un familiar del expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, ha compartido detalles sobre la salud y la vida del exmandatario. En el mensaje, el familiar de Carter ha confirmado que el expresidente se encuentra en buena salud y rodeado de su familia. Además, ha revelado que los hijos y nietos de Carter lo acompañan en todo momento y lo cuidan con amor y dedicación. El mensaje ha sido compartido en un momento en que muchos se preocupan por la salud y el bienestar de Jimmy Carter. A sus 97 años, el expresidente es el presidente estadounidense vivo de mayor edad, y su avanzada edad ha sido motivo de preocupación en los últimos años. Sin embargo, a pesar de su edad, Carter ha seguido trabajando increíblemente en causas que son importantes para él. En los últimos años, ha sido un defensor vocal de los derechos humanos, la justicia social y la lucha contra la pobreza, y ha liderado numerosas iniciativas destinadas a mejorar la vida de las personas en todo el mundo. Carter, quien fue presidente de los Estados Unidos desde 1977 hasta 1981. Ha sido conocido por su compromiso con la justicia social, la igualdad y los derechos humanos. A lo largo de su carrera política y después de ella, ha trabajado increíblemente para ayudar a las personas más vulnerables y mejorar el mundo en que vivimos. Además de su compromiso con la justicia social, Carter también ha sido un defensor de la democracia y ha trabajado enérgicamente para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno y las instituciones públicas. En resumen, la noticia sobre la salud y la vida de Jimmy Carter es un mensaje de esperanza y amor en tiempos difíciles. A pesar de su avanzada edad, el expresidente sigue siendo un ejemplo de liderazgo y dedicación a la causa pública, y su legado inspira a muchas personas en todo el mundo. Estaremos atentos a las noticias para conocer más detalles sobre la vida y el legado de este gran hombre. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Les tenemos una noticia interesante. En un informe reciente del periódico alemán Bild, se ha revelado que a pesar de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia, el país sigue siendo el mayor proveedor de carbón de Alemania. Según el informe, en 2021, Rusia obtuvo más del 34% del carbón utilizado en Alemania, lo que representa un aumento del 2% en comparación con el año anterior. Esta cifra es particularmente sorprendente ya que la Unión Europea ha impuesto sanciones económicas a Rusia en respuesta a la anexión de Crimea en 2014 y la agresión continua en Ucrania. El informe también destaca la importancia del carbón en la economía alemana. A pesar de que Alemania ha prometido abandonar gradualmente el uso del carbón como fuente de energía, el país sigue siendo altamente dependiente de esta materia prima. La dependencia de Alemania del carbón ruso ha sido objeto de críticas por parte de los activistas climáticos, quienes han pedido a las empresas alemanas que busquen fuentes de energía más limpias y sostenibles. A pesar de esto, los expertos señalaron que el cierre de las minas de carbón en Alemania podría tener consecuencias económicas negativas, especialmente para las regiones que dependen en gran medida de la industria del carbón. En resumen, el informe del periódico Bild pone de relieve la complejidad del problema del carbón en Alemania. Si bien los activistas climáticos piden una transición hacia fuentes de energía más sostenibles, la dependencia de Alemania del carbón y la necesidad de mantener la economía en marcha hace que la transición sea difícil. Estaremos atentos a las noticias para conocer más sobre este tema y cómo afectará a la economía y el medio ambiente. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Entre nuestras últimas noticias del día. El mundo de los negocios ha perdido a uno de sus pioneros con la muerte de Thomas H. Lee, a la edad de 78 años. Lee fue un destacado empresario y cofundador de la firma de capital privado Thomas H. Lee Partners, una de las empresas más importantes de compras apalancadas en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Lee se hizo conocido por su enfoque innovador en la inversión en empresas. A través de su firma de capital privado, se especializó en la adquisición de empresas a través de compras apalancadas, una estrategia en la que se utiliza una cantidad significativa de deuda para financiar la compra de una empresa. La firma de Lee ha sido responsable de algunas de las adquisiciones más importantes en la historia de los Estados Unidos, incluida la adquisición de Snapple Beverage Corporation en 1992. Bajo su liderazgo, Thomas H. Lee Partners ha invertido en una amplia gama de sectores, desde la tecnología hasta los medios de comunicación y los servicios financieros. Lee también ha sido un defensor de la filantropía y ha donado generosamente a diversas causas, incluyendo la educación y la investigación médica. En un comunicado, sus colegas lo describen como un hombre innovador y apasionado que transformó la industria de las compras apalancadas. Su legado perdurará en la firma que fundará y en la industria en general. En resumen, la muerte de Thomas H. Lee es una gran pérdida para el mundo empresarial y de las finanzas. Su legado como pionero en las compras apalancadas y su innovador enfoque en la inversión en empresas han dejado, una huella en la industria y su legado perdurará por muchos años. Estaremos atentos a las noticias para conocer más sobre su vida y su legado. No olviden dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Entre las noticias más sorprendentes la NASA ha anunciado un descubrimiento increíble, la superficie de Venus, el segundo planeta más cercano al Sol, podría tener una consistencia similar a la de la Tierra. Durante mucho tiempo, se ha considerado a Venus como un planeta inhóspito e inhabitable, debido a su atmósfera tóxica y a la temperatura extremadamente alta en su superficie. Sin embargo, la sonda Parker Solar Probe de la NASA ha encontrado indicios de que la superficie de Venus podría ser más blanda de lo que se pensaba. Los datos enviados por la sonda indican que la superficie de Venus puede tener un movimiento similar al de la corteza terrestre, lo que sugiere que podría estar dividida en placas tectónicas como la Tierra. Este hallazgo es de gran importancia para la comunidad científica, ya que podría ayudar a explicar la historia geológica y evolución de Venus. Además, este descubrimiento también tiene implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas. Si la superficie de Venus es más parecida a la de la Tierra de lo que se pensaba, entonces podría ser posible que haya formas de vida microbianas en el planeta, lo que sería un descubrimiento revolucionario. En resumen, el descubrimiento de la NASA de la posible consistencia, blanda, de la superficie de Venus es un hallazgo emocionante que tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión del planeta y de su historia geológica. Además, podría ser un paso importante en la búsqueda de vida en otros planetas. Sigue sintonizado para más noticias sorprendentes. Y dinos tú, ¿qué opinas? ¡Gracias! Y dinos tú, ¿qué opinas? Gracias por ver el video.